Si nosotros no vienes a los casados por el miedo que yo te lo propuse que pudieras ir sufriendo y llorando ¿Por qué? Dime eso porque yo te tuve cada vez que yo te tuve cada vez que yo te tuve Pero tú me abandonaste porque pobre me casaste como viejo que es muy grito y lloré, lloré, lloré Noche, noche, noche Noche, noche, noche Noche, noche, noche La hostia me viene feliz por qué no vienes por qué no vienes y te perdoné que no me basaré para la mortí para la mortí para la mortí y lloré la mortí que no vienes ee ir la mortí a la mortí a la mortí Compárense a Diego Fernández, me saludo a Cristian, a Manolo y al otro Que ahí les tengo el aguinaldo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!